En Cali se está realizando un encuentro para analizar las dificultades a las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad. Nos comunicamos con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted está en el Centro Cultural, donde decenas de organizaciones y personas discapacitadas han denunciado la discriminación y la falta de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida. Estefany, buenas tardes. En este momento se lleva a cabo el encuentro de personas con discapacidad, donde han expuesto las diferentes dificultades a las que se siguen enfrentando en Cali. Allí han ratificado por qué nuestra ciudad sigue siendo una de las más excluyentes de América Latina. Se está realizando en Cali el primer encuentro interinstitucional de inclusión familiar en la discapacidad, con el fin de socializar los problemas que debe enfrentar esta población. Andrés Fernando Montoya, director de la Fundación Grandes Transformaciones, afirma que en Cali persisten las barreras de acceso. Los problemas son muchos. Podemos decir que la discapacidad es un aspecto transversal en la vida del ser humano. La persona con discapacidad se encuentra barreras en todo sentido, en la educación, en la salud, en el transporte, en la vivienda, en el trabajo. Joana Lara adquirió su discapacidad luego de un accidente de tránsito que le cambió la vida. Esta especialista en procesos de intervención social asegura que las personas con limitaciones físicas y cognitivas se ven sometidas a condiciones de pobreza ante la falta de oportunidades. Solo el 15% de esta población logra acceder a un empleo estable. Discapacidad y pobreza son variables dependientes. La pobreza es un generador de discapacidad y la discapacidad un generador de pobreza. Máxime cuando nosotros nos encontramos en un entorno, como lo decía ahora, excluyente, donde se generan ciertas barreras donde uno no puede desarrollarse en condiciones de calidad, de igualdad de oportunidades que las demás personas. En Cali registradas cerca de 160.000 personas discapacitadas. Para esta mujer la política excluyente de la actual administración incrementa las brechas sociales en nuestra ciudad. Poca inserción laboral, poca inserción al sistema educativo, poca inserción a sistemas de salud con servicio, poca inserción a sistemas culturales, deportivos con calidades que reconozcan la discapacidad, que reconozcan a la persona con discapacidad, no desde su discapacidad sino desde sus potencialidades. Andrés Fernando Montoya asegura que se necesita un trabajo intersectorial y un compromiso serio por parte de las instituciones estatales para generar programas reales de inclusión. La intersectorialidad, donde las diferentes instancias, instituciones, organizaciones, familias y personas con discapacidad se articulan en este proceso de inclusión que es necesario para que se tome conciencia y a partir de ahí se empiezan a generar estrategias y programas, planes y proyectos para mejorar todas las condiciones de inclusión. Diferentes organizaciones han solicitado al gobierno municipal que trabaje para eliminar las barreras arquitectónicas, para que se genere conciencia social y se cree una política pública que garantice el acceso a la educación, a la salud y al trabajo de miles de personas en situación de discapacidad. Este encuentro continuará en horas de la tarde y se retomará mañana desde las 8 de la mañana con el fin de que diversas organizaciones, fundaciones y la población con discapacidad pueda generar propuestas que permitan que Cali deje de ser una de las ciudades más excluyentes del país. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Continúe usted, Estefania, desde estudio con más noticias. Gracias, Paola.